Jugamos la felicidad, no es en lo que pasa en las elecciones, que no. Donde la felicidad tampoco nos la jugamos en lo que pasa en la bolsa, que no. O sea, donde verdaderamente nos jugamos la felicidad es en lo que pasa en la familia. Ahí sí que nos la jugamos, ¿no? Entonces, la gran batalla del momento presente es esta. Es esta. Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y así como hubo, ¿no? Allá por los años 60 y 70, ¿no? Y, pues eso, en el siglo XX esa batalla entre capitalismo y comunismo y todo parecía, ¿no? Que estaba, o sea, que esa era la gran batalla del mundo entre capitalismo y comunismo. A ver, aquellas ideologías cayeron, cayeron, y hoy en día vamos camino de un pensamiento único, un pensamiento único en el que ni derecha, ni izquierda, ni tutía. O sea, todo el mundo va, de alguna manera, asumiendo una concepción en la que el Estado es intervencionista, en la que la familia cada vez tiene menos peso, en la que el principio de subsidiariedad cada vez tiene menos peso en la vida de la sociedad, ¿no? Es un debilitamiento de la familia progresivo. Y eso, obviamente, tiene muchas consecuencias, tiene muchas consecuencias a la hora de evangelizar. Si la familia no es fuerte, si la familia no es fuerte, claro, pues está a merced de todo tipo de embates exteriores, ¿no? Hay una frase potente de esas de Chesterton, que es muy provocativo, ¿no? Que dice él, ¿no? Que una familia fuerte es casi como un Estado independiente. Bueno, obviamente la familia tiene que ser solidaria, pero se refiere que es resistente al influjo mundano del mundo, ¿no? Por eso yo creo que la apuesta por la familia en nuestra vida, en nuestra pastoral, es clave. Sexta clave o sexto reto, ¿eh?